¿Quieres que te rasque? Chuku, chuku, chuku Hola Hola ¿Qué coño se oyó? ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que me lleguen contentos, felices, alegres Vayan por bebidas y alimentos Para estar re de Yolustoy Así que vamos a comenzar el capítulo de hoy Examinando el Brasil de Zoe ¿Por qué? Porque, no sé No le hagan caso ¿Es el Brasil que habla? A ver Vale, ya Dejándonos de tonterías y regresando a la acción Esa no sé si la voy a comprar algún día No creo Aquí tendría que comprar el que me aumenta la salud O en la casa principal La moneda de defensa Pero eso me ocuparía otro espacio aquí Que no me lo puedo permitir Este, pues nada ¿Qué tenemos que hacer? Dice, abre la puerta de la balanza de la casa vieja Y encuentra el brazo de la casa vieja Vale, perfecto Pues no sé si me faltan cosas por examinar aquí Este Según yo, no Porque he recogido todo Pero si me falta algo Pues bueno, ya después echaremos un vistazo Lo que sí sé que me falta Es abrir unos cuantos cofrecitos Que por ejemplo, uno está aquí Y el otro Esa es la llave, ¿no? Y el otro está acá Al lado del comedor Entonces, bueno En cuanto encontremos unas ganzúas Nos dirigimos a abrir esos cofres Abriré primero el de la casa vieja Este que fue el primero que me encontré Y luego abriré el de allá Que es donde nos enfrentamos a la mamá Así que pues nada Tenemos que subir Examinar Y buscar Este Lo que viene a ser El brazo No sé qué va a haber acá arriba Pero bueno Ya ven que para abrir la puerta Necesitábamos el farol este Bueno, ahora lo tenemos Y podemos Pasar Se tocó el piano Solo Ok No sé si esto sea bueno Lo voy a subir un poquito A A mi volumen ¿Qué había aquí? Ah, una moneda Vale, pues cuando salgamos de esta puerta Voy a ir por la moneda Ponemos aquí el farol este Y esto va a ir aquí Y esto va a ir acá Perfecto No, no, no No, tío Eso va a terminar mal Eso va a terminar mal Yo lo sé Tú lo sabes Todos lo sabemos No 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 Espérate, 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 espérate Espérate, espérate Tú no te cierres Sé que tengo al Dios Sierra Aquí conmigo Pero El Dios Sierra No me va a proteger Del sustito ¿Sabes? Allí hay algo No sé qué sea Ay, qué se oyó Ay, qué se oyó Hijo de perra Ay, los sonidos ¿Quién aventó esa pelota? Ay, ay My family My family My family Guay, tienes muchos familiares Y tiene Como Unas llaves O no sé si sean sus dedos Bueno, no la culpo Evelyn No la culpo No todos saben dibujar manos Muchos Muchos pares de zapatos iguales Al parecer alguien tiene tenis O zapatos Favoritos Eh Ok Este Ábrete Sésamo Dios No Ciérrate 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 Qué asco Sé que son bebés Pero ¿Qué es esto? Es un barco Roto Y gente Cayendo Vale Ah Probablemente Sí, 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 sí Evelyn venía con Nia En este barco Y el señor Y el señor Se está manchando Suéltalo Y se sigue moviendo El El señor Baker Cuando era normal Este Y Lucas Este Dijeron que había llegado un barco Allí a la costa Cerca de la granja Y probablemente así fue como Se hundió el barco Ahora ¿Quién me va a perseguir? Ahora ¿Quién Me va A demonios Perseguir? Allí hay algo Allí hay algo ¡Anda! Tuvimos que cruzar por este cuarto Porque aquí está cerrado También digo que lo pudiste haber empujado Pero vale Entonces allí es donde está la moneda Entonces literalmente acabamos de dar la vuelta Ok Allí hay algo ¿De qué me va a salir un bicho? Lo sabemos Pero si se me cierra la puerta Cuando me salga ¡Ay! 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 Que son bebés ¡Qué asco! ¿Qué es eso? ¿Es una ganzúa? ¡Oh! ¡Una ganzúa! ¡Perfecto! Vale ¿Qué dice? Le está pasando algo extraño ¿A quién? Vale Pues no me salió nada ¿A quién le está pasando algo extraño? Dime No soy doctor Pero tal vez Me puedes contar Y te puedo ayudar ¡Eh! ¡Shh! ¡Shh! Dios La lámpara Vete de aquí ¿Vete de aquí? Me lo dijo Y se escuchaba de la izquierda Vete de aquí Niña Muchachita No sé qué seas Tienes voz de mujer Este Créeme Yo me quiero ir de aquí Desde que pisé Este Suelo Desde que me bajé de mi auto Yo ya me quería ir de aquí Pero Pero si quieres Puedo ser tu papá Ven Vamos a jugar Te la paso Ancara Messi Ancara Messi Ancara Messi Ancara Messi Ancara Messi Al ángulo Gol Gol Vale Una cama A ver ¿Qué hay aquí? Ay Ya se cerró la puerta Está Está la casita Al centro Atrás de la cama Hay algo La casita La cama Atrás de la cama Veo ¿Qué te hicieron? Te desfiguraron la cara Dame el bracito Yo lo necesito Ay no Ay que sabroso Como para lamerlo Brazo de serie D Algo va a haber Atrás de mi va No le puedo apuntar Mucho menos disparar Hija de perra Pero no te vi la cara Tú no te muevas Ay no Está todo rayado Ay está todo rayado Dios no quiero salir Ay la canción Está todo rayado ¿Y esta canción por qué? Vámonos 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 Nomás fallé una bala No me gusta fallar balas Pero vale La carga del control Perfecto Ya está cargando A ver De ahí De ahí van a salir Lo sabemos A ver Ah pues sí Ya lo habíamos visto ¿Quieres que te rasque? Chuku 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 Hola Hola ¿Qué coño se oyó? De aquí va a salir alguien Me va a caer del techo Lo sé Lo sé Ahí está Ahí está Es que El movimiento tan extraño Que tienen En la cabeza No Estoy recargando Ahí está Perfecto A veces es mejor Ir un paso para atrás Que ocho para adelante Me va a salir otro ¿De dónde? ¿De dónde? Ya Que venga Que venga el susto Estoy preparado Cerramos aquí No quiero que me lleguen Por la espalda Perfecto Que venga el susto Que venga Que venga No vino Estoy Ahí está Es un chetado El problema de esta arma Es su cadencia Mira Con permiso Con permiso Mira ¿Ves? No Dos veces Ya fallé Estoy remanco Perdonarme 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 Estoy remanco Es que Mira Ya muérete Buah Yo venía aquí Con 30 balas Y desperdicié 15 Ay wey Me asustaron Estas cosas Dámela Vale Ya tengo el brazo Qué nervios Vale ¿Ahora qué tengo que hacer? Encuentra los ingredientes Del suero Son estos ¿No? No Ciérrate porfa ¿Lo tienes? Sí Sí Lo tengo ¿De verdad vamos a crear un suero con esto? Tranquilo Cuando lo tengamos Nos podremos ir Juntos Te espero en la caravana Vale Ok Entonces tenemos que ir a la caravana Pues Vamos Pero antes de ir Voy a ir a abrir El cofre De la ganzúa Para Para ver qué es lo que tiene Y como por aquí Ya puedo ir a gusto Porque ya sé que no hay nadie Pues mira Perfecto Ya te digo yo Que si yo no hubiera traído los lentes de rayos X Ni de puto chiste Hubiera visto Esa ganzúa Que estaba ahí arriba Escondida entre todo lo negro O sea A veces son unos hijos de perra Como esconden las cosas Güey ¿Qué me dio? Lanza llamas Tío No Qué desperdicio Igual Esto ya sería hackear el juego Muy cochinamente Pero lo que se me ocurre sería Lo que se me ocurre sería Guardar Venir a abrir Y a ver si me cambia el objeto Así desperdiciarías La misma ganzúa Pero usándola varias veces Porque a lo mejor En vez de un lanzallamas Te pudo haber dado Balas de escopeta Medicamento O cosillas así Quién sabe Pero Uff No lo sé El lanzallamas no sirve Bro Ni hace daño al chile O a lo mejor contra Marguerite Porque pues era el jefe Si no hacía Daño Pero a lo mejor contra Pero a lo mejor contra un enemigo Sí Normalito Así que pues Zoe ¿Dónde estás? Zoe Dijiste que estarías aquí Perra ¿Dónde coño estás? Bien No importa Falta la cabeza Y ya está Esto nos ayudará ¿No? ¡Eh colega! ¿Qué te iba a decir yo? Creo que Zoe Necesitaba un relevo Ella Y Mia Están conmigo Se están haciendo compañía Deja que se vayan ¿Para qué las quieres? No Asuntos de familia Aizan Y no te conciernen ¿Te enteras? Ahem Así que Si quieres la cabeza Ven a verme cuando quieras Y te la daré Pero solo si participas En una Actividad que he preparado Solo para ti ¿Qué actividad? Te va a encantar Y tranquilo No te lo vas a perder Lo primero que necesito Compañero Es que mires dentro de la nevera De esa caravana ¡Jódete! ¡Oh! Venga ya tío No seas así Solo un poco de diversión ¿No? Ahora Mira En La Nevera No quiero Yo quiero venir aquí Guardo la moneda Guardo el brazo Ya que Zoe no está Para que Para dárselo Y pues supongo que me tengo que llevar El Lanza Llamitas Munición Mejorar No ¿Dónde está Lanza Llamas? Perfecto Y encima Me da 250 Wow Wow A ver ¿Qué hay dentro de la nevera perro? ¡Ay! ¡Qué amable! Gracias Es la cabeza del zombie Pero del policía Wow ¿Qué dice? El cerdo te espera en la sala de disecciones Imbécil En la sala de disecciones Vale Vamos a la sala de disecciones Encuentra el cadáver del ayudante del sheriff Vale Me sé el camino Vale Vamos Este No guardo Porque Tampoco traigo medicamento Vale Bueno Si me pongo en apuros Uso la sierra ¿Ok? Pues bajemos A la sala de disecciones Que es por acá Aquí es donde estaba la viejita Que se me escapó Ahora tenemos que bajar allá Tenemos que ir a donde El Porque está todo oscuro Dios Ahora no hay luz No me jodas Ahora tenemos que ir A donde el papá nos quitó La pieza de la mano Que ahí fue donde estaba el cuerpo del policía Vale Traigo lanzallamas Así que Somos inmortales Nah La verdad De lanzallamas No lo veo tan útil Vale Nosotros ya pasamos Por aquí Sí Pero al parecer Como nos vuelven a mandar Va a ser zona nueva Eso sin Eso significa Que va a haber Enemigos Señora ¿Qué pedo Con usted? Ya le hubiera rajado El cuello Si el Pinche Juego me lo permitiera Vale Vale Mira Allí está el cuerpo Y al parecer Tiene algo adentro Porque me aparece un puntito A ver Se escuchó algo A la derecha No Dijo de Pena Guau ¿Sigo verde? Pero me bajó vida Lo cual no me gusta Hubiera usado la sierra Contra ese cabrón Pero Quiero usar el lanzallamas Porque no quiero Ya verlo No sirve ¿Vieron todo lo que se tardó Para matar a ese zombie? Es como Guau Vale Dice Demuestra que eres un hombre Mete la mano en la garganta del cerdo Tiene rigor mortis Sus articulaciones ya están rígidas Y si le abro la panza Para Para no tener que hacer esto Desprende un olor enfermizo Ya empezó a descomponerse Vale Este Dios No Lo siento amigo La llave de serpiente Bien Esa cosita de ahí Te ayudará a encontrar Las dos tarjetas llave Que te permitirán Entrar en esta fiesta Tienes que ganártelo Ethan Vale Encuentra Encuentra Las dos tarjetas De llave Si a mi espalda No hay zombies Puedo Si hay Si hay Si hay Si hay Si hay Si hay Ya Increíble Ay Me asustó Aquel Hasta aquí No te explote la cabeza Mi amigo Me hicieron A retroceder Hasta acá Ahí está Ay 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 No voy a meter El último manotazo Y me voy a hacer daño ¿Vieron? Me gasté todo el lanzallamas En tres enemigos Con el riesgo De que me golpearan Que de hecho Me golpearon Pero sigo en verde Este Vale Ay Mira Aquí hay una puerta Yo venía a explorar Y me encontré Con esto Vale Pues usémosla No Se escucha algo Un enemigo ¿No? No Pues no ¿Dónde estamos? Oh Hijo de perra No No Tío Vaya mierda Y tengo que empezar Desde el inicio ¿Sabes cuánto tiempo Llevo jugando? No mames No mames Pero ni siquiera Me dejaron reaccionar Me parece Mira Desde que empecé El puto juego Esto es un puto robo Vale Ya Ya conseguí la llave Ya maté a los dos de allá Ya maté al de allá Y como pueden estar viendo Estoy jodidísimo Por hacerlo rápido Entonces El lanzallamas Es horrible Es horrible Es horrible De verdad O sea No No hace daño No hace daño Maldito lanzallamas Estúpido Y me Y si Y volví a abrir El cofre Con la ganzúa Pero me volvió A dar lanzallamas Dije Bueno Lo voy a usar Nada más Contra el que está parado No Le estaba lanza Y lanza y flamas Y él seguía avanzando A tal punto De que me metió Un golpe doble Me dejó Así Entonces Ya no sé Por dónde ir Porque si vengo Por acá Me voy a topar Con el bicho Que me mató La vez pasada Y si me regreso Es un camino Más largo Que no sé Que no sé Bueno Ya viene por aquí Que no sé Si va a haber Más enemigos O no Aquí había un enemigo Así que tengo Que poner atención Tengo que poner atención Sé que hay Un bicho estúpido Por aquí Al parecer Baja de ahí Ese era Era ese Era ese El estúpido Hijo de perra Corre 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 Perfecto Ay dios No me quería Enfrentar A todo eso De nuevo Me parecía Absurdo Y me costó Muchas balas Agarré más Balas de pistola Pero Ay dios Esto es ridículo Maldito lanzallamas Pendejo Mira Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Nada más Porque Porque no me sirve Para nada Güey Pero Vamos a abrir Un medicamento Fuerte Y nos lo echamos Ya Con este Nos lo curamos Toda la vida ¿No? Vale Y no voy a guardar Porque ya guardé Hace poquito Antes de venir Por la llave Así que bueno Dice Encuentra los ingredientes Del suero Encuentra las dos Llaves Pero con la llave De serpiente ¿Dónde puedo abrir? Piso uno Hasta abajo El taller está cerrado Pero ahí no se necesita Llave No sé cómo abrir Aquí No hay nada Que pueda abrir Con la llave aquí Y en el segundo piso Cuarto de los niños Cuarto principal Allí está la llave Y Y ya Vale Tenemos un lugar A donde ir Por la Por la llave Vale ¿Qué pedo? Es que Es que Es que mueven La cabeza Tan extraño Güey ¿Sabes qué? A la verga Dios La única que sirve Es esta Y la escopeta Y la lanzagranadas Pero la lanzagranadas Es muy cara Porque necesito fabricar Sus Granadas Con Químico rojo Y la escopeta No tengo balas Y no puedo Craftear balas La pistola La pistola Está bien Pero no es de las mejores No lo sé No lo sé No lo sé Está mal Está mal El asunto este Estoy amarillo Probablemente Debería ir Ah Mira Ahí también Está la llave Pero según yo Acá Era el otro Aquí estaba el otro Cuarto ¿No? Sí Mira Ya ves Y porque este No me lo marcaba Cuando yo leí Cuarto principal Yo me acordé De este Cérrate Vale Empezamos a lootear ¿Qué es esto? Dice Abril Fui con mamá Al hospital de la ciudad Me tomaron una foto De la cabeza Con una máquina rara Después mamá Me trajo un rompecabezas De 259 piezas De la juguetería El idiota de Oliver Sigue metiéndose conmigo Estás muy loco Me dice Le mentí a Oliver Le dije que viniera A mi fiesta de cumpleaños Y después lo encerré En el lático Desde fuera Con el control remoto No hacía más que gritar Déjame salir Lucas Cambié la configuración Del control remoto Para que la idiota De Zoe No pudiera O no pueda subir Al lático Lo fusioné Con uno de mis trofeos Del concurso de inventores Ahora nunca lo encontrará Vale Entonces al parecer Tenemos que Que subir allí De hecho ya hay un muñequito Tenemos que subir Y Tenemos que Está roto Encontrar un trofeo Para poder abrir Allá arriba Vale Esto ¿Qué es? ¿Sabe? Esto Mención del honor Campeón de robótica De aficionados Aquí está el botón Al parecer no Y aquí Segundo premio Tercer concurso De jóvenes ingenieros Uh Lucas era ingeniero Y de robótica Premio 3 Concurso de jóvenes ingenieros Se ganó Tres trofeos We Wow Uh Cartuchos de escopeta Ahora tengo cuatro Y dos Seis Cinta de cassette Un balón Allí hay algo Más cartuchos de escopeta ¿Por dónde se agarra? Por aquí Aquí está Y me están dando Muchas balas de escopeta Eso significa Que allá arriba Hay algo De qué preocuparse A ver Veamos Estoy amarillo We No mames Cinta de video Otra Hay cosas acá atrás Contrato de reforma Clint Jake Baker Contratante Construcción Trevor Y Chamberlain Periodo de obras Detalles No me importa H de juguete Moneda antigua Munición de pistola Vale Ah ya está la figurita Vale Pensé que la teníamos Que conseguir Aquí está Aquí está Ahí está Perfecto Y Oh Conseguimos eso Eso es la Tarjeta llave azul Anda Vale Pues vamos a ir a dejar Cosas No voy a gastar Balas ¿Sabes qué voy a gastar? Lanzallamas ¿Ves? Ni siquiera Lanzallamas Mata We O sea No hace daño Ni siquiera Pudo destruir De un golpe Al pinche muñequito Ese Vale Vamos a También abrir De una vez La llave La puerta De aquí Para deshacernos De la llave Esta Y de paso Vemos que hay Otra vez La pinche Señora Esta Medicamento Fuerte Perfecto Lo comido Por lo servido Ya que Ahí no hay nada Ya que Usé un medicamento fuerte Y me están dando otro Aquí hay cosas Mochila Más objetos Me encanta Puedo llevarme Puedo llevarme cositas Aquí Abre Gansúa De puta madre Foto de alijo Eso sí El chile No lo reconozco Pero hay que recordar Una cabeza De maniquí Arriba Con una especie De escalera En una jaula Vale Como en algo De esto Ok Mira Como en una escalera De esas Falta que esté aquí Haz de cuenta Es esa escalera Con esto Pero aquí no está Vale Este Aquí Munición de pistola Vale No hay nada más Vale Entonces vamos por Ir aquí Medicamento Vamos a ir a dejar cosas De hecho También Quiero ir a abrir Entonces El Cofre Que estaba En Exactamente Donde peleamos Con Marguerite Ahí donde peleamos Con Marguerite Porque me da miedo Salir aquí Donde estaba Con Marguerite Peleamos Ahí había Un cofre cerrado Lo cual Vamos a ir a Abrir Guardamos Estas balas Que son muchas Guardamos esto La cinta de video Probablemente hay que verla Esto lo guardamos Ahí lo elijo Esto se puede Descomponer Me daría Un fluido Químico No me da Gran cosa Vamos a dejar Esto también Y vamos por El cofre Supongo que Exactamente Aquí es donde Tenemos que Venir a poner Es un sistema Yo podría Modificar esto Para abrir La cerradura Pero vale En la vida Real En la vida Real Yo podría Hacer eso Porque tiene Todos los componentes Y todos los cables De fuera Lo cual me haría Más fácil Manipularlo Pero Este es el juego Así que hay que Hacer lo que El juego Dice Aquí está El cofre Abrimos A ver Que me da Dame algo bueno Porfa Lanza Llamas ya No Tres balas De mag Con la tontería Ya junté Balas De esa Pistola No sé Si vaya A completar Lo suficientemente Para Para Completarla O sea Tantas monedas Como para Completar eso De hecho Ni siquiera Sé si me va A dar Para Completar Comprar Comprar Todas Las Cosas De hecho Creo que Diría que El juego Te va a hacer Tomar Decisiones De que Ah Que quieres Comprar Ya tengo Siete Balas Vamos a ir Por todas Las cosas Del cuarto De Lucas Y Y a ver El cuarto Principal A ver Que tiene Oye Pues No sé Si esto Ya es El inventario Máximo Pero Me gusta Tener más huecos Vale Vamos al Cuarto de Lucas A ver Que Que fue lo que nos faltó Que decía Una Una Hacha De juguete Y no sé Qué tanto más Aparte También venimos Por la tarjeta Que es lo primero Que voy a agarrar Por si Por si agarro Muchas cosas Que no No me falte El espacio Nos llevamos La tarjetita Esta Perfecto A verla Vale Si Muy buena Muy buena Tarjetita Lucas Aunque no sé Para qué Esta tarjeta Tiene Como Un ventilador Tiene para Enfriar Ahí como No tiene Para enfriar Nada A de Para mí Que lo pusieron De adorno El chile Pero vale Este Llevámonos La moneda La hacha De juguete Y esto Vale Vamos También A Ya está Todo Perfecto Vamos Al otro Cuarto A ver Qué podemos Llevarnos A ver Si ya Nos llevamos Todo Y La cama Tiene un hueco Qué me ves Perra Te quisieron Echar un pinche Flamazo Aquí en toda La cara Vale Aquí ya no hay Nada A ver Esta hacha Para qué Es Es solo un hacha De juguete No puede Usarse Como arma Pero Esta escopeta Tampoco Servía Para nada Y mira Sirvió Para un Puzzle Entonces Esta hacha Debe tener El mismo Propósito Ya que También Es de Madera Un Puzzle Que me Falte Por Resolver Sería Sería Este Por Donde Se Entraba Por Aquí Este Sería El Puzzle Que Me Falta Pero Cómo Usaría La Hacha Aquí Uno Tres Cinco Siete Nueve A ver La Hacha La Puede Usar Para Un Siete Cuál Es la Forma De Un Siete Esto Es un Siete Un Siete Más Chiquito Cómo Sería Así No Así Chiquito Un Siete Chiquito Ahí Está Y El Hacha Se Queda Se Abre Esto Un Estabilizador De Puta Madre Puedo Recargar Ahora Más Rápido Perfecto Perfecto Tu Velocidad De Recarga Aumentó A ver Pues Yo lo veo Igual Pero Pero si tú Lo dices Te creo Necesito Nueve Monedas Para Esa Cosa Oye Y a Todo Esto Por ejemplo Si agarro La munición De La Mag Y hago Esto Y luego Esto No Funciona Pensé Que podía Deshacer La munición De la Mag Pero Pues No Porque La munición De pistola Creo que Si se puede Deshacer Entonces Vale Pues Guau Que de Cosas Tengo Vamos A Dejarlo Por aquí En el Siguiente Capítulo Vemos La cinta Que Que estaba En el Cuarto De Lucas De hecho La voy A tener Aquí En el Inventario Para que No se Me olvide Mira Que dice Feliz Cumpleaños Esa es la Que vamos A usar En el Siguiente Capítulo Y Este Nada Hemos avanzado Mucho Si Pero Diría Que No se Si ya Estamos Cerca Del Final Si Aún Me Falta Así Que Tocará Descubrirlo Pues Nada Yo me despido Vamos a dejarlo Por aquí Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Que se hayan entretenido Que la hayan pasado bien Sin más Me despido Y yo Los veo En un siguiente Capítulo Bye bye O